Sabemos acabadamente que los aniversarios que se celebran con números enteros suelen provocar mayor impacto que cuando esos números no son tan enteros. Si hace apenas 49 años yo hubiera estado trabajando como periodista, lo que ustedes van a escuchar hubiera sido igualmente legítimo. Pero este aquí, como solía decirse en una época, que en este mes de septiembre que acaba de arrancar, yo estoy privadamente recordando que hace 50 años exactamente me desempeño como periodista profesional. Porque fue en septiembre de 1964 cuando se fundó la revista semanal Todo, cuyas oficinas estaban en la calle Cangallo, hoy llamada Teniente General Juan Domingo Perón, que yo comencé a ser remunerado por mi trabajo como periodista. Es cierto que en 1964 yo tenía apenas 19 años cumplidos y en verdad ese niño periodista ya había despuntado a los 10 años. Recuerdo que en 1955, a propósito del violento golpe militar que provocó la caída del gobierno de Perón, yo comencé a redactar en unos anotadores típicos de escuela pública, mis impresiones y mis registros como lo que en aquel momento yo imaginaba que sería, un cronista, alguien que contaba historias. Porque como me decía un colega los otros días, en definitiva, nunca tenemos que olvidar que los periodistas contamos historias. Pero ese niño de 1955, que en 1960 se convierte en un adolescente, ya llevaba la pasión, ya llevaba la criatura del periodista. Algo que con los años me ha obligado a persuadirme definitivamente que existen las vocaciones. Precisamente a los 15 años, en 1960, ya como alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, era evidente que la pulsión y de alguna manera el compás y la brújula de mi vida iban para ese lado. A través de periódicos estudiantiles que los aguerridos militantes del Colegio Nacional de Buenos Aires editábamos, ¿por qué no recordar a El Fiulso? ¿por qué no recordar a Para Hoy? Entre aquellos periódicos en donde uno hacía sus primeras armas. Pero fue en 1964, cuando de la mano del padre de Rolando, Lani Hanglin, vino la oportunidad de trabajar en una revista profesional. Yo no lo podía creer. Que alguien me pagara para emplearme como redactor. Sin otra condición ni imposición de ninguna naturaleza. Me habían pedido una prueba, la había resuelto con bastante solvencia. La prueba consistía en redactar un par de páginas con cualquier historia. Y Bernardo Neustadt, que tenía entonces 40 años y a quien siempre le agradecí con absoluta lealtad su apertura mental y su absoluta falta de condiciones para que me desempeñara junto con otros jóvenes, me abrió las puertas del periodismo. Este es un dato que ningún periodista puede negar jamás. Tendría que ser realmente un ingrato y un necio si lo negara. En esa revista hubo de conocer a enormes periodistas que me llamaban 20, 25 años y que eran realmente paradigmas del ejercicio profesional. Estamos hablando de 1964, presidencia del gobierno de Arturo Illia. Bueno, el staff de la revista Todo estaba integrado y liderado por periodistas como Rodolfo Pandolfi, Edgardo Damomio, Esteban Peikovic, Luis Alberto Murray, Esteban Rav, de Enrique Rav, perdón, Enrique Rav, al que siempre recordaré como el editor que una vez se sentó al lado mío en una escalera de la redacción porque no había sillas en la redacción y me corrigió con un lápiz uno de mis originales. Ella ha mencionado Lani Hangling y por qué no mencionarlo a un hoy importantísimo economista argentino, Pablo Gertzunov, que también hacía sus armas como periodista de economía en esa revista. Ese fue el debut, literalmente el comienzo. Yo no había estudiado y en mi vida estudiaría periodismo. Efectivamente, la mía fue una generación que se hizo en la realidad cotidiana de las revistas, de los diarios, la radio y la televisión todavía, pero faltaba muy poco, no eran tan importantes. Luego vino el encadenamiento de las posibilidades. Tras el cierre de todo, que duró apenas nueve meses, en 1965, yo debutó por 29 días, porque luego me echaron en la revista Confirmado, el semanario fundado por Jacobo Timberman para servir de vocero de los golpistas de 1966. Cuando a los 29 días el propio Timberman me dijo que no me confirmaba y que me echaba, justo un día antes de que comenzaran a regir la ley de despido, busqué conseguir trabajo en la revista Gente, la revista fundada por Carlos Fontana Rosa en la clásica y entonces Argentina Editorial Atlántida, en donde hubo de tener, hubo de tener una permanencia siempre polémica e importante, porque para mí en mi vida ahí se produjo el primer despido por razones ideológicas. Todo esto que estoy apretando resumidamente en mi editorial está contado en mi libro Me lo tenía merecido. Pero cabe decir para la radio que en 1967 a los 22 años Mario Sábato, querido y entrañable amigo, me ofrece la posibilidad de hacer un programa de 15 minutos por semana en la radio municipal que entonces funcionaba en la puerta del costado del Teatro Colón, la radio que dirigía Virgilio Tedino Uriburu. ¿Y cómo se llamó ese programa? ¿Cómo lo agoticé? ¿Y vos? ¿Quién sos? Era un ciclo de reportajes que duraban exactamente 15 minutos una vez por semana. Luego pasaron muchos años para que yo regresara a la radio pero ya de algún modo despuntaba la especialidad de la casa. En 1966 a los 22 años se funda el programa Telenoche originalmente conducido por Tomás Eloy Martínez Andrés Percivale Mónica Mianovic hoy conocida como Mónica Caen Damber también una querida amiga y el jefe de redacción Alberto Rudni. Ahí va ese muchacho de 22 años que era yo como redactor de lo que era el primer noticiero moderno de la televisión argentina patrocinado por una sola empresa la entonces muy vibrante ICA que tenía su sede central en Córdoba ICA por Kaiser ya para 1967 se acentúa la radicalización ideológica como periodista invitado tengo la oportunidad de conocer la Cuba revolucionaria en donde todo estaba por hacerse y nada había fracasado de manera muy acabada de regreso de Cuba pruebo también una vez más la posibilidad del periodismo escrito en otro semanario de noticias la revista análisis que dirigía Fernando Morduchovics y cuyo jefe de redacción era Gregorio Verbisky el tío del actual periodista tan conocido vienen los viajes hasta que en 1969 final de este capítulo desembarco en Roma para quedarme a vivir como redactor de la agencia de noticias siglo XXI conducida y fundada por Joaquín Sokolovic estos fueron los diría inicios de mi carrera de periodista esto que hoy está cumpliendo precisamente 50 años y que iré trazándoles a lo largo de estos días como una manera de compartir un cuaderno de bitácora un poco menos que un cuaderno de notas cómo cambió el país y cómo se mantuvo impertérrita la vocación y la pasión porque eso debe ser dicho la vocación esto es la curiosidad el apetito siempre insaciable por conocer más la postura asociada con valores que no han cambiado que han evolucionado seguramente en apreciaciones subjetivas pero no desde el punto de vista de la centralidad filosófica esos valores que yo tenía cuando debuté en 1964 siguen siendo esencialmente los mismos de hoy el mundo ha cambiado de una manera enorme y resulta poco menos que imposible comparar las máquinas de escribir Olivetti con las que tipeábamos nuestros originales hace 50 años con el mundo de las redes sociales que hoy tenemos pero a lo largo de estos capítulos que habrán de llevarme durante la semana a compartir con ustedes mi medio siglo como periodista solo intento rescatar lo central ese apetito era la búsqueda de la verdad la falta de temor ante los poderosos y la idea de que el mundo merece seguir teniendo periodistas como yo quise serlo y como yo quiero seguir siéndolo hoy día firmado Pepe Eliashev 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 Pepe Eliashev